6. El biógrafo real Omid Scobie afirma que Meghan Markle se unió a una institución que no ha cambiado en siglos. Scobie, coautor de la biografía de Sussex Finding Freedom, habló sobre la pareja y afirmó que el duque y la duquesa de Sussex, y en particular Meghan, estaban condenados desde el principio. 7. Hablando como invitado en Common Sense, una plataforma de noticias independiente, Scobie agregó que la mayoría de las cosas dentro de la institución real rara vez han avanzado y que la sola existencia de Meghan ha cambiado las aguas a su alma. Scobie habló sobre una parte particular de la serie documental de la pareja, que se lanzó en Netflix el mes pasado, en la que Meghan recordó una conversación que había tenido con su secretaria privada. Scobie dijo, su secretario privado había dicho que, ya sabes, entrarás y serás como una especie de microbio extraño o algo así en la especie de biosfera de la familia real. 2. Todas las demás células vendrán e intentarán luchar contra eso y te expulsarán. Pero, en algún momento, te conviertes en parte de eso. Meghan y Harry han afirmado que la duquesa recibió una bienvenida lejos de ser cálida por parte de los medios cuando se unió a la firma. Algo que, según ella, solo se intensificó con el tiempo. En la serie de Netflix, Meghan luchó por contener las lágrimas cuando dijo que se esforzó tanto por encajar, pero no fue lo suficientemente bueno. Scobie pareció tocar este tema cuando comparó a la duquesa con la difunta reina. El dijo, ella, la reina, representaba la constancia. Era una figura que siempre estaba ahí y lo estaba. No había una naturaleza amenazada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.